Me encontraste en la App Home Center, me compraste y me prepararon para llegar a tu casa. Fui empacada, estaba lista para nuestro encuentro. De repente, se cerraron las puertas. Sentí el movimiento, parecía haber comenzado mi travesía. Ese sonido me alertó. Estábamos listos para encontrarnos. Por fin nos conocimos y descubrimos que éramos el uno para el otro. Y ahora, gracias a muchas personas que trabajaron con todo su amor y dedicación, estoy llenando ese espacio en tu hogar que antes estaba vacío.